¡Aplausos! Mentira Eres algo diferente a todo lo que he conocido Mentira He vivido esperando siempre a alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Y aunque pase lo que pase siempre iré por tu camino Mentira Él mentía, mentía Como idiota le creía Él mentía, mentía ¿Quién lo iba a imaginar? Él mentía, mentía Pero supe la verdad Yo era solamente una más Él mentía, mentía Como idiota le creía Él mentía, mentía ¿Quién lo iba a imaginar? Él mentía, mentía Pero supe la verdad Yo era en su vida una más Cuando siento que no estoy cerca de ti Estoy perdido Mentía 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 A tu lado para mí la vida tiene otro sentido Mentía Mentía He vivido imaginando siempre a alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Y sabía que tu amor estaba escrito en mi destino Mentía Mentía Él mentía, mentía Como idiota le creía Como idiota le creía Él mentía, mentía Mentía ¿Quién lo iba a imaginar? Él mentía, mentía Pero supe la verdad Yo era solamente una más Él mentía, mentía Como idiota Como idiota le creía Él mentía, mentía Él mentía, mentía ¿Quién lo iba a imaginar? Él mentía, mentía Mentía, mentía Pero supe la verdad Yo era en su vida una más ¡Gracias!